Sé que, sé que, con cada uno, hay una como tú Pero me sigo, me preocupas por algo Que más que yo me complico, porque esta vez, agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea Si el amigo no perdón, pero a ti te amo Pueden parecer banal, mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso, tú me besas y me juro Para sentirme un poquito más seguro Y si no tienes en ti decir, en qué fallar De verdad que también a ti, de perdonar Y yo me asumo y te lo siento, no te quiero Y te he dicho, por esta historia de tu ser ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego marcharte Porque de mí No debes provocar No debes provocar Que yo te escribiré un par de canciones Tratando Tratando de ocultar Mi sensación Pensando pero poco en las palabras Y te hablaré de esa sonrisa Tan definitiva Y esa sonrisa que me dice Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Y mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso, tú me besas y me duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no tienes ni decir, en qué fallar Recuerda que también a ti, de perdonar Y cambiando tú, dices, lo siento, no te quiero Y te he dicho, con esta estrella entre tus dedos Y te he dicho, con esta estrella entre tus dedos Y te he dicho, con esta estrella entre tus dedos Y te he dicho, con esta estrella entre tus dedos Y te he dicho, con esta estrella entre tus dedos Y te he dicho, con esta estrella entre tus dedos Y te he dicho, con esta estrella entre tus dedos Y te he dicho, con esta estrella entre tus dedos Y te he dicho, con esta estrella entre tus dedos Y te he dicho, con esta estrella entre tus dedos Y te he dicho, con esta estrella entre tus dedos Y te he dicho, con esta estrella entre tus dedos Y te he dicho, con esta estrella entre tus dedos Y te he dicho, con esta estrella entre tus dedos Y te he dicho, con esta estrella entre tus dedos